¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Mundo Carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos hoy en el final de temporada de esta serie Final de temporada de... Final de temporada... Final de la segunda temporada y final de la serie A ver si me puedes explicar, tío, a ver si se va a hablar Estamos, como digo, en el final de la segunda temporada, final de la serie Me habría gustado hacer más temporadas con este Ajax, pero... No ha sido posible, por tema de tiempo Es que al final, este es el episodio 19, es el segundo en esta semana, ¿vale? Es la única semana en la que hemos tenido dos vídeos Pero, antes de eso, hemos tenido un vídeo por semana Al final son 18 semanas, tío, es que 18 semanas son más de 4 meses, ¿no? Son más de 4 meses de serie Y solo hemos podido hacer dos temporadas, ¿no? realmente Es algo que intentaremos cambiar de cara al año que viene Intentaremos hacer más modos carrera en directo, ¿vale? Intentaremos hacer más series en directo para ver más equipos, ¿vale? Como hemos hecho este año con el Borussia Dortmund Que en apenas 10 directos o algo así Hemos hecho 3 temporadas Pues algo así, ¿vale? Algo así lo iremos haciendo, ¿vale? Iremos haciendo ciclos de... De a lo mejor 3 temporadas En diferentes clubes en directos Y yo creo que puede estar muy interesante Porque es que si no, tenemos esto, ¿no? Tenemos este problema Que al final En esta serie Donde teníamos antes el modo carrera del Ajax Teníamos el de la Juve Es decir, hemos llegado a hacer 5 temporadas como máximo A un vídeo a la semana hemos hecho 5 temporadas Sumando las 3 de la Juve Y las 2 de este modo carrera del Ajax Así que, como digo, intentaremos cambiar eso de alguna forma Para el año que viene Con todo eso dicho Vamos a comenzar con el episodio de hoy Quedan 7 partidos de Liga Quedan 5 como máximo De Champions En caso de llegar a esa final No es el objetivo de llegar a la final De hecho, no sé qué objetivo nos marca el juego Ah, pues sí El objetivo que nos marca el juego es llegar a la final Vale El objetivo real no es llegar a la final Ya hemos llegado a los cuartos Que era nuestro límite Llegar a las semifinales Creo que estaría muy bien No sé cuánto... No sé cómo está la cosa Nos podrían haber tocado rivales más difíciles El United no me parece de los mejores equipos Pero hay que verlo Quedan 7 partidos de Liga, vale Los vamos a ver Llevamos hasta ahora en Liga 25 victorias en 27 partidos Un empate y una derrota Vamos a ver si lo conseguimos mantener Si seguimos con el marcador 1-1 En empates y derrotas Lo veo difícil Pero lo intentaremos Y aquí tenemos como veis al rival en el Champions Manchester United en cuartos de final Vamos a ir al primer partido contra la U3 ¿Cómo está el calendario? Vale, el calendario está de ir con el equipo titular El calendario está de ir con el equipo titular Alder Meirel se perderá partido por sanción Y no quiero que el juego me toque los huevos con sanciones Con sanciones, no Con empates Por favor Tenemos que ganar a Alder Además en el episodio anterior estuvimos goleando bastante Y fuera de casa, eh Fuera de casa hubo bastante partido con 3 goles, eh Cosa que la verdad es que está bastante bien Ragicic, tarjeta ¿Y los goles? Yo pregunto, eh ¿Y los goles? 1-1 estaba el marcador, eh 1-1 estaba el marcador 25 victorias a 27 partidos Llega Luterte en el primer partido de hoy Y no saca un empate En fin No voy a hacer comentarios No, no voy a hacer comentarios No merecerá la pena hacer comentarios ¿Qué queréis que os diga de esto? ¿Qué queréis que os diga de esto? Pues que es Que este juego hace cosas Muy interesantes Eso es lo que os puedo decir Que este juego Este juego toca los huevos Vamos a entrenar a Darkin Que ya tenemos a Bislow con Con 80 de media Manía que sube a 77 Ya podría poner a manía por Coleman, realmente, eh Aunque no sé si el juego me va a dejar hacer ese cambio Igual pongo a manía Y me lesiona en autodefensa Para que Coleman acabe jugando La cosa es que Coleman tiene que jugar sí o sí O al menos eso parece Pusimos a Militao con Rubén Díaz ayer Y cuando digo ayer Quiero decir el episodio anterior Y el juego nos lesionó a Militao Para tener que poner al problema V, V, Velo, en casa Vamos con el equipo titular, ¿vale? Hemos visto que había ahora un parón de selecciones Así que nada Si vamos con el equipo titular En principio No debería haber problemas Un momento que conteste Mientras vemos el partido Cabani marca Vale, Cabani ha marcado Vale, necesito Sí, estoy haciendo unos cálculos por aquí, ¿vale? Estoy haciendo unos cálculos por aquí Josep Martínez que ha, bueno Ha marcado a Madrid el segundo Josep Martínez el tercero Cabani ha marcado otro más El cuarto 4-0 vamos a ganar Expulsión de Lesión de post Que me estoy liando aquí muchísimo No puedo estar a dos cosas a la vez ¿Debería cortar? Sí, podría cortar Pero mira Vamos a mantenernos en el siguiente partido Que no va a ser nada importante Y voy contestando Vamos a ver Vale Vale Bueno, más o menos Más o menos Estamos solucionando aquí el problema Vale Ya está Ya está ¿Hemos perdido tiempo? Sí, un poco ¿Youtuber profesional? No, no soy youtuber profesional Si fuese youtuber profesional Esto lo habría cortado Pero como no lo soy Pues es lo que hay Bueno, si alguien no entiende la diferencia Yo no soy un youtuber profesional Pues yo no vivo de youtube Evidentemente El que vive de youtube Es un youtuber profesional Esto es así Como en cualquier profesión Como el que es futbolista profesional De primera división O el que es futbolista Pues futbolista El que es futbolista de tercera división Que no Seguramente no viva del fútbol Son las diferencias Entre ser profesional En un En algo o no Yo por ejemplo Pues Soy experto en modo carrera Eso no tiene nada que ver Pero bueno Hay gente que Hay gente que se pica muchísimo Con lo de experto en modo carrera Tío A esa gente seguro Que no les he dado Por buscar la definición De modo carrera La definición de experto Experto Es alguien Que tiene muchos conocimientos Sobre un tema Vale No tienes que traer un título No tienes que traer nada Es alguien que tiene muchos conocimientos Mucha experiencia Sobre un tema Un experto Vale pues Yo soy experto en modo carrera Tío Tengo muchísima experiencia Tengo muchísimos conocimientos Sobre este modo de juego Y soy un experto en modo carrera Seguro que la mitad de la gente Que me pone en comentarios Tonterías de esas No ha mirado la definición de experto No Estoy seguro de que ninguno O casi ninguno Sabe lo que significa Experto Es que sin el casi Nadie sabe lo que significa Ninguno de los que me ha puesto Ninguno de los que me ha puesto eso Sabe lo que significa O sabe cuál es el significado De experto No sabe la definición de experto En fin Eso no es un tema Del que tengamos que hablar En este vídeo Puede poner a manía Como lateral izquierdo Porque ahora de repente Se ha lesionado Angeliño Un poco así gratuito Y tenemos partido Contra Zerenmin Justo antes de irnos Contra el Manchester United Ahí lo vamos a tener Ahí lo vamos a tener Palacios que marca Coleman Tarjeta Coleman Que no te sancionen Que el siguiente partido Lo tienes que jugar No Ahora en serio El siguiente partido Lo tienes que jugar Que tenemos fuera a Milita Hoy tenemos fuera Al señor Angeliño Yenepo hace el segundo Vale al Jerenmen Le vamos a ganar Por cierto Somos campeones Es probable Que después de este partido Seamos campeones Yenepo que marca otro más 3 a 0 Van Hammers 4 Se lesiona Y 3 a 0 Que ganamos al Jerenmen Es muy probable Que ya seamos campeones No lo sé Máximos goleadores De la Champions Kamani 6 Josef Martínez 6 No tengo nada más Que comentar No tengo nada más Que comentar Yo ahí lo dejo Partido contra el Manchester United Rueda de prensa Paso de la rueda de prensa Premio al jugador del mes de marzo Para el Luka Modric Que no lo vemos que marque goles Pero si le dan el premio al jugador del mes Quiere decir que está rindiendo bien Eso es un poco algo que nos pasa en la simulación Que no terminamos de saber bien el rendimiento De algunos jugadores Es algo que a día de hoy No se puede conocer Y no se va a conocer en FIFA 20 Ya lo hemos visto Simplemente podemos conocer un poco El rendimiento de los atacantes Sobre todo De los jugadores De los delanteros Pero el resto de los jugadores del equipo La verdad es que no podemos conocer Nada Vale No sé si habéis visto A quien ha puesto el juego de lateral izquierdo Tagliafico sancionado Y Angeliño lesionado No tenemos lateral izquierdo Va a jugar Palacios Se nos queda el equipo Gol de Lukaku minuto 5 Es que no me toquen los huevos No me toquen los huevos Minuto 5 de partido No me puede marcar gol Lukaku Que no somos tan malos Palacios de lateral Marca gol Palacios de lateral Marca gol Oye tío El United no es tan súper Martial Tío Pero tío Que yo no veo United superior a nosotros Estáis viendo el 11 de United Me está ganando por nombre Más que por jugadores Me está ganando Porque sea Manchester United Pero tú a mí no me digas Que es Jiménez y de Ligue Ahora mismo En dos temporadas Sí pero Ahora mismo No son mejores que Alderweire y Ramos De Gea Sigue mejor que Keylor Centro de campo Fred Herrera Matic Rafinha No son mejores que Rakitic Modric Bruno Fernández Y Zilic No lo son Y los delanteros Cavani Brahim Lukaku Cavani Deben andar ahí Y Martial Puede que sea un poco mejor que Brahim Pero no tenemos equipo Para que United nos gane unos Y menos con un jugador menos Que le han expulsado a Matic Nos toca hacer un imposible Hemos jugado sin lateral izquierdo Y ha sido Palacios Haciendo de falso a lateral izquierdo El que ha marcado gol Me parece increíble Me parece increíble Siempre me gusta terminar las eliminatorias en casa No ha podido ser contra United Y la tenemos que terminar fuera En Old Trafford Con necesidad de marcar Mínimo dos goles Hay que ir a la épica Hay que ir a la épica Pinta mal Es una realidad Nunca el proyecto de esta serie Bueno, sí Realmente el proyecto De esta serie Era ganar la Champions Pero a muy largo plazo No hemos tenido ese largo plazo Y en las competiciones nacionales Hemos arrasado Eso es así En las competiciones nacionales Hemos arrasado Y en Europa Nos ha faltado un puntito Y digo nos ha faltado un puntito Porque nos vamos a eliminar a United Vale, es prácticamente imposible En Europa nos ha faltado un puntito Y nos ha faltado suerte Porque tenemos mejor equipo en United En líneas generales Estamos a la par Incluso un poco por encima de nosotros Y estamos a la par Incluso un poco por encima de nosotros En fin No hay mucho más que ver Es el partido que decide Esta serie Este es el partido que decide la serie El partido más importante de la serie Porque al final La temporada pasada También llegamos a 4-2 al final Pero no teníamos tan buen equipo Como tenemos ahora Este es el partido que decide la serie O hacemos aquí El partido más épico de la historia O aquí se acaba la temporada Marca Cavani Empata Lukaku Vale Necesitamos un segundo gol igualmente Teníamos que marcar dos goles Esto es así Pero es que marca André Herrera Pero es que me marca André Herrera Pero estás viendo mi centro del campo ¡Que marca André Herrera! Y me marca la league, tío Y me marca la league, tío Para tocarme los huevos Brian me hace el 3-2 Y lo único que puedo decir Es que caemos con honor en Old Trafford Y bastante De una forma bastante injusta Hemos perdido, yo creo Porque nos estamos enfrentando Al Manchester United Os lo digo completamente en serio Creo que estamos perdiendo Que hemos perdido esta eliminatoria Porque el equipo es el Manchester United Porque con esos mismos jugadores El equipo es el Oporto Y pasamos nosotros Os digo yo que pasamos nosotros Con esos mismos jugadores Tú en vez de llamarte Manchester United Te llamas Porto Tú te llamas Esparta de Moscú Y paso yo a la eliminatoria Con esos mismos jugadores Paso yo a la eliminatoria Con un equipo diferente Que no fuese Manchester United No tiene Manchester United Equipo para ganarnos Los dos partidos Este, mira Este jugaba en casa Y al final es un 3-2 Imaginaos que este hubiese sido Un partido de ida El resultado no es malo La cosa es Que no me puede ganar 1-2 en casa Y con un jugador menos Teniendo un equipo Igual o peor que el mío Se acabó el sueño europeo Hemos vuelto a caer en cuartos Para mí de una forma Bastante injusta Hemos caído con honor Así que es verdad Que perdiendo 5-3 Ha sido el global Pero de una forma injusta De una forma claramente injusta En el partido de ida Sin lateral e izquierdo Y con unos resultados Que yo creo que no reflejan La calidad de los equipos Creo que los resultados Han sido demasiado abultados Para United Teniendo en cuenta La calidad de las plantillas Creo que teníamos Un mejor equipo que United Sinceramente lo pienso Que es que no me lo estoy inventando Igual que en la primera temporada Evidentemente No íbamos a llegar a las Champions Aquí por lo menos Confiaba en llegar a seguir finales Confiaba en el xar a United Porque United Es que lo hemos visto Hemos visto El centro de campo De Manchester United André Herrera Matic Fred Y Rafinha Comparame eso con Rakitic Modric Bruno Fernández Zijek Es que no hay comparación posible Es que no hay comparación posible Cavani y Lukaku Pues sí Pues Lukaku ahora mismo Es mejor que Cavani Martial Braimi Pues no sé si ahora mismo Martial es mejor que Braimi No sabría deciros Tienen que estar a la par Tienen que estar a la par Braimi Y Martial realmente Y Lukaku sí que es verdad Que seguramente Sea mejor en este momento Que Cavani Después lo de defensa Lo hemos visto De Lig Y Jiménez A largo plazo Son mejores que Ramos Y Alderweire Pero en este momento Tiene más media Yo diría que no Y en los laterales Ni me he fijado Quien tenía los laterales Tenía Tenía un lateral Que ni siquiera conocía En fin Se acabó Puesto el Anda mira Hostia pues Esto no lo habíamos visto Esto es la primera vez Que lo vemos Como siempre solemos Llevar equipos grandes Nunca suele llegar A los sextos Pero Pero mira La junta directiva Desea ofrecerte El puesto de técnico Del Atlético de Madrid Claro Esto pasa cuando Coges a un equipo pequeño Estás un tiempo Y lo haces bien En ese equipo pequeño El Atlético de Madrid Nos quiere Y yo me voy a dar El gustazo De rechazarlos Esto quizá Lo veamos el año que viene Si cogemos algo En modo carrera Con algún equipo pequeño Pero esto es algo Que no habíamos visto En todo el año Es algo que Yo si he visto alguna vez En modo carrera No este año Como digo Pero si que alguna vez Habíamos visto esto Bueno Partido contra el Feyenoord Ya es que me da igual Quedan dos partidos Para acabar la liga Vamos a acabar Con más de 90 puntos Nos enfrentamos al Feyenoord Por cierto Que es segundo Si no me equivoco Y nada Pues hemos hecho Una gran temporada Hemos hecho Una grandísima temporada También la primera temporada Fue muy buena Hemos arrasado En las dos temporadas En la Eredivis Han sido increíbles Y en la Champions Hemos llegado a cuartos En final Es algo que en la vida real El Ajax Pues No ha conseguido En los últimos años Este año En particular Si no ha llegado A las semifinales Pero antes de esto Llevaba muchísimos años Ha habido años Que incluso ha estado Fuera de la Champions Que no ha pasado De fase de grupos Es decir Que al final Hemos hecho Un buen trabajo Con los recursos Que teníamos Aquí en el Ajax Hemos hecho Un gran equipo Un equipo que ha arrasado En la competición nacional Ha arrasado Modanda Y un equipo Con el que no hemos llegado A semifinales De una forma Dudosa Vamos a dejarlo En dudosa Por cierto Un Manchester United Que se puede permitir Ficharnos a The League Y ficharnos a Berz Vale Un Manchester United Que nos había Robado Vamos a decir A dos de nuestros Mejores jugadores Como eran Berz Y The League Titulares en En el momento en que se fueron Uno por casi 100 millones El otro por 50 Al final esa es la diferencia También Sé que esto es tirar Del argumento de Simeone De que no pueden competir En presupuesto Pero aquí es una realidad No podemos competir En presupuesto Con el Manchester United Y la clara diferencia Está en que El Manchester United En el partido de vuelta Ha puesto como titulares A The League Casi 100 millones Y ha puesto Berz 50 millones Dos jugadores Que salieron De nuestro equipo Vamos a acabar Mal la temporada Con una derrota Pues no Cavani salva El empate En el último minuto Contra el Graf Saab Creo que hemos llegado A 93 puntos Tío Y con un empate En la última jornada Liga impresionante Temporada Impresionante En Europa Hemos hecho Lo que hemos podido Y nada Pues 93 puntos Es prácticamente Imposible conseguir 100 Hemos hecho Una temporada Casi perfecta Es prácticamente Imposible conseguir 100 puntos Se la debís De hecho Tienes que ganar 33 partidos Mínimo Y ese partido Extra que queda Son 34 partidos Totales De los 34 Tienes que ganar 33 Y el otro No puedes perderlo Con un empate Llegarías a 100 Con una victoria A 102 En fin No hay nada más Que comentar ¿Vale? Ha sido una gran temporada Os voy a enseñar un poco Las estadísticas del equipo Para que haga un episodio corto Claro Es que pensaba jugar Semifinales Pero bueno Ha pasado lo que ha pasado Os voy a enseñar Las estadísticas De la temporada Aquí veis Los jugadores Que más partidos Han jugado Aquí vais a poder ver Los goleadores Cavani Que llegó a mitad de temporada Máximo goleador 18 goles Una locura También una locura Lo de Josef Martínez 17 goles también Gran temporada De ambos jugadores Cavani 11 goles En 10 partidos Una maldita locura Y 7 goles En 10 partidos De Champions Es que es una locura Josef Martínez también 6 goles En 8 partidos De Champions Una locura La temporada De estos jugadores Brahim Ha aportado bastante Palacio Marcando incluso Un gol Como lateral izquierdo Ahí Cuando no teníamos Lateral para el partido Contra United En cuartos Yenepo Importante Neres Zillets En cuanto a asistencias Zillets Brahim Neres Palacios Y en cuanto a porterías Acero Que es lo último por ver Brahim Y el grafico Madrid Y Gaitán Bustos Y alguno que otro más Vale por ahí habéis visto Un poco las estadísticas De todo esto Vamos a ver estadísticas Aquí en la carrera De la primera temporada Y de la segunda Veis 50 partidos 35 victorias 7 empates 8 derrotas En esa primera temporada 102 goles 29 en contra 110 goles Vale 8 goles más 1 gol más en contra Y en cuanto A partidos Hemos jugado 2 partidos más Pero hemos ganado Bastantes más De 35 a 43 Empates Hemos pasado De 7 a 4 3 empates menos Mejor Y en cuanto a derrotas De 8 a 5 Pues con esto Podemos acabar El episodio de hoy Es que la diferencia Es esta En nuestra primera temporada El fichaje más claro Fue 18-800 Y la venta Fue de 90 millones Esta es la diferencia Esta es la clara diferencia Es un proyecto Que a largo plazo Con el que a largo plazo Habríamos acabado ganando La Champions Esto es así Y habríamos acabado Arrasando con el United Pero en dos temporadas Pues no ha dado tiempo No ha dado tiempo De dar ese salto En Europa Hemos llegado a cuartos El final dos veces Cosa que como decía En la vida real El Ajax No es que haya conseguido Mucho recientemente Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Espero que os haya gustado Este final de temporada Saúl amargo Por esa eliminación Pero arrasando En la competición nacional En la de Divis Y nada más Espero que os haya gustado Esta temporada Esta serie Este modo de carrera Con el Ajax Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana con más Adiós Adiós